Alcalde del municipio de Támara con un gran evento precisamente en la celebración del Día del Niño durante todo el mes, incluso en diferentes sectores, en los sectores más alejados de este municipio. ¿Cómo fue toda esa actividad y cómo lo disfrutaron también los niños, no solo los niños sino los funcionarios de la Alcaldía de Támara? Un cordial saludo, una bendición para todos los medios de comunicación que han estado muy pendientes de lo que acontece en nuestro municipio positivamente. Les agradezco a todos y a todos los que hacen posible que las comunicaciones lleguen a la gente. Realmente estamos complacidos con lo que viene aconteciendo en nuestro municipio respecto a la niñez, espacios de juego para ellos, espacios físicos para ellos, el buen trato, una coordinación institucional y un apoyo grandísimo de los empleados de la Alcaldía para que llevemos recreación, diversión, juego a la familia para que en consenso con la niñez podamos vivir y aprovechar los espacios libres en función del juego con los niños. De esta manera estuvimos también en las comunidades apartadas, tuvimos una cobertura del cerca del 80%, estuvimos en el Seobo, estuvimos en el Resguardo Indígena, estuvimos en Apicacha, estuvimos en La Palma, igualmente congregamos la vereda del Seibo, Santelena, Loma Redonda, como también hicimos ese gran despliegue en el casco urbano apoyados por el Ejército Nacional, las instituciones. Nos complace trabajar en función de los niños, que el juego sea un renglón fundamental, porque a través del juego se mejoran las relaciones, conocemos más a nuestros niños, les damos espacios de bienestar jugando. Cada persona, cada adulto tiene su niño internamente. Alcalde, ¿eso aleja bastante a la niñez precisamente de muchos factores que afectan el sano desarrollo de ellos? Claro que sí, mientras se esté jugando, mientras hayan espacios sanos para la niñez, nos evitamos problemas con los adultos. Recordemos que hoy en día la juventud está siendo perseguida por las drogas, por los vicios, por el mal uso de las redes sociales, el mal uso de la conectividad, también hay mucho abusador, mucho maltratador, en los mismos hogares. Estamos muy pendientes de ello. Si hay espacios de juego y podemos con los niños escucharlos y ser más cercanos a ellos, hay más libertad y más tranquilidad para que nos digan cómo están. Sobre todo en resguardos indígenas, que se han presentado muchos casos de violencia sexual, de abuso sexual en estos sectores, y pues llegar hasta allá con estas actividades, impacta bastante, sobre todo a niños que son de mucha vulnerabilidad. Sí, nosotros por fortuna tenemos un resguardo indígena con dos comunidades, la comunidad de Corocito y la comunidad de Guaraque, y hemos estado muy pendientes de este resguardo. Les decía el día que los visitamos, que es la vez número 15 que como alcalde visitó el resguardo, esas comunidades apartadas, que en un momento estuvieron marginadas por el tema de la vía, por el mismo tiempo de la atención del Estado. Allí salió toda la comunidad, salieron 68 niños del resguardo, la comunidad en pleno, alrededor de 140 personas nos reunimos allí en la escuela de Corocito. Es fundamental trabajar en la niñez, la persona que tenga la posibilidad de comunicar cosas buenas de la niñez, que quiera y pueda trabajar por la niñez. Yo sé que este mundo es distinto, Colombia es distinto, Cazanar es distinto y Támara es distinto, si nos enfocamos en la niñez de nuestro pueblo colombiano. Alcalde, precisamente apuntarle a trabajar por la niñez, ¿le ha dado grandes reconocimientos al municipio de Támara a nivel nacional? Así es, ya llevamos dos reconocimientos, nosotros recordemos que Crianza Morosa Más Juego premia a 20 alcaldes de Colombia cada año, y por fortuna hemos tenido la oportunidad de estar dos veces con el reconocimiento nacional como el alcalde más comprometido con la niñez, y seguiremos trabajando y ojalá que los gobiernos que llegan a nivel del departamento, a nivel de municipios del país, se enfoquen en la niñez, porque el futuro no, los niños no son el futuro, los niños son el presente de Colombia. ¿No es solo el proyecto que ha sacado como bandera, usted en su programa de gobierno del municipio de Támara, también hay otros proyectos que prácticamente ya han culminado su compromiso dentro del plan de gestión de gobierno del municipio? Nosotros tenemos en el plan de desarrollo 110 metas, ya llevamos más o menos 1.600 actos de gobierno, con muchas limitaciones, porque las necesidades de Támara son muchísimas, pero ahí estamos cumpliendo, hace falta mucho por hacer. Támara tiene un abandono de más de 200 años, yo siempre he dicho que el sueño de Bolívar era dar la libertad a Colombia, porque supuestamente el malo era el gobierno español, pero resulta que el desarrollo, la economía, las obras, aún no llegan a la gente del campo. Támara tiene una población del 76% de población rural, es decir, que más de 5.000 personas viven en el sector rural y en el casco urbano alrededor de 1.500. Entonces, la población vulnerable debe ser atendida, pero es que hemos invertido en vías, porque la excusa es que no hay vía, entonces el proyecto no es viable. Que la excusa es que no hay acercamiento con el Estado, que no hay información, que no hay caracterización, que como si la gente no existiera. Y la gente del campo sí existe, y sé que este gobierno ha hecho lo pertinente para la gente más vulnerable, sobre todo la gente del campo. Y el llamado es a que el compromiso sea con la gente más sufrida, con la gente que tiene que vivir con la lluvia, con los malos caminos, con una mala alimentación, con mala información, con una salud indigna. Entonces, el llamado es a eso, a que sigamos trabajando, y el agradecimiento total a mi equipo de trabajo y a las comunidades e instituciones que se suman para fortalecer la economía, la inversión social en nuestro municipio de Támara, Casanare. Sobre todo, un gran fortalecimiento en el sector agrícola, proyectos productivos, proyectos que fortalecen a las familias de Támara. Por nuestras condiciones topográficas y las condiciones ambientales de Támara, todo se cultiva allí, todo se da. Tenemos muy buenos productos para encoger, el café que es de primera categoría, más de seis reconocimientos a nivel nacional. Igualmente, muy buena ganadería, poca, pero muy buena ganadería, lechería, y la gente está haciendo más productivo el campo. La pandemia nos enseñó que los ojos de nosotros, las personas que vivimos en el pueblo, deben ser dirigidas hacia el campo, porque allá está la gente que nos da el alimento, que provee los productos que requieren las ciudades. Entonces, el llamado también es a que fortalezcamos y apoyemos a la gente campesina. Pero la pandemia también fue como en parte un punto a su favor frente al programa de gobierno que tenía precisamente de fortalecer a esas familias, porque eso hizo que como que ustedes unidos pudieran afrontar entre todos esta difícil situación. Cuando un pueblo tiene mucha necesidad, cualquier actividad que usted haga sale a flote. Y sobre todo es que la gente de Támara es muy unida, muy trabajadora, una gente que digamos estamos acostumbrados a vivir con poco, más no sin nada. Y por eso también es el llamado a las instituciones gubernamentales y de orden nacional para que también se fijen en Támara. Támara tiene un 52% de NBI, una cobertura eléctrica de solo el 48%, no tenemos sino solo 13 veredas con gas en un pueblo totalmente petrolero. Entonces, la gente de Támara necesita mucho más de la inversión gubernamental y la inversión nacional. Frente al tema de turismo, ¿se ha logrado ese objetivo sobre todo en Támara como un municipio cafetero en el departamento de Casanara? Ayer tuve la oportunidad de viajar del Tablón a Támara y conté 16 carros bajando en esa media hora. Es decir, que hay una afluencia de vehículos al municipio, lo que significa que está llegando mucho turista a Támara porque hay seguridad, hay tranquilidad, hay bienestar, hay nuevos negocios, el municipio está bonito, lo hemos arreglado, estamos arreglando las fachadas de colores, la gente ha venido mejorando también sus locales y hay variedad de productos en Támara y variedad de sitios para conocer. Alcalde, pero como siempre, pues se presentan los inconvenientes, vimos una noticia poco positiva precisamente para, pues ese potencial turístico frente a la potabilidad del agua en un informe que emitió la Secretaría de Salud del departamento. ¿Qué decir frente a este informe y pues qué ha faltado acá en este proceso y cuál es el apoyo que se ha tenido de las demás entidades? Bueno, nosotros tenemos un acueducto incipiente que traemos el agua de 20 kilómetros de distancia. El agua allí sale en unas condiciones coloras tipo café porque es el único lugar que nos garantiza el fluido de agua. El agua de Támara no es agua potable, es apta para el consumo humano. Los esfuerzos que hacemos como alcaldía, que le transferimos recursos a servicios públicos, no son suficientes. Al año son muy pocos. Lo que se puede enviar allí, también hemos hecho un llamado a todos de que es el organismo que se ocupe, por ejemplo, de que termine el contrato del Tablón, el acueducto del Tablón, el megacueducto que arrancó en el 2016, que no se ha terminado. La inversión también pública en Támara porque es que no somos capaces de sostener un acueducto con agua potable. Hemos hecho el esfuerzo de ponerle filtros, de hacer trampas para que las gravas se sedimenten, pero no ha sido suficiente. El esfuerzo ha sido únicamente del municipio y también, como les digo, hay que mirar a Támara con los ojos de que no ha habido inversiones que mejoren las condiciones. Las inversiones uno ve que van al que tiene como cofinanciar. Nosotros no tenemos como cofinanciar, no tenemos petróleo. El café de Támara es de poca familia, digamos de muy poca producción. Son 1.500 familias en 1.900 hectáreas, es decir, son minifundios que escasamente alcanzan para lo básico de la canasta familiar. Alcalde, ¿y qué medidas se han venido tomando de pronto con la comunidad? ¿Suministro que es vital para las familias de Támara? Nosotros en el primer año tuvimos 112 fallas del acueducto por interrupciones. Ya se mejoró bastante, pasos elevados, se cambió la tubería que llevaba 20 años ya surfatada por polietileno y hicimos una inversión en la bocatoma y en la planta de tratamiento. Ahora este año, en pocas semanas, vamos a hacer otro mantenimiento para que el agua llegue mucho más pura y suficiente. El sueño nuestro es tener agua 24 horas, así sea por sectores, pero que tengamos el agua suficiente. Támara adolece del tema porque Támara queda en una loma y el río Pauto queda en la parte de abajo, el río Ariporo queda en la parte de abajo, la Picacha queda en la parte de abajo, la Quebrada Onda queda en la parte de abajo. Por eso tenemos que traer el agua de los Ariporitos, que son 20 kilómetros aproximadamente de tubería. Entonces, estamos trabajando y yo sé que con todo lo que estamos haciendo pronto tendremos un agua de mejor calidad y que ese resultado del IRCA sea riesgo bajo y no riesgo medio. Alcalde, dentro de las proyecciones que se tenían como mandatario o que se tienen aún como mandatario para Támara en ese programa de gobierno, en toda esa gestión y lo que ha podido ya pues realizar ya como mandatario de este municipio un porcentaje de todo el proceso que ustedes han realizado como administración, qué cree que de pronto le va a quedar faltando y pues el mayor logro que ha sido pues lo evalúan muchos el trabajo que se ha realizado con la niñez y que otros proyectos pues de pronto de resaltar una evaluación frente a todo este proceso como alcalde del municipio y que ya está próximo a terminar y a cumplirse pues esta gestión de su mandato. Yo siempre he dicho que cuando hay voluntad y buen corazón los recursos alcanzan para mucha gente. Yo en campaña dije que cuando mataron un marrano se había un chicharroncito para llegar a cada persona y así lo hemos hecho. Muchos chicharrones los que ha entregado en todos los sectores, muchos marranitos que se han hecho en CAF y hasta por algo lo dicen el alcalde más festejero del departamento. La verdad es que nuestro pueblo está bonito y acogedor entonces hacemos muchos eventos para que haya mucha inversión. Hacemos mercados campesinos, hacemos inversión sobre todo a la persona que lo necesita tanto. Hemos invertido en obras públicas. Vea, yo recibí 150 kilómetros de trocha de carretera y hemos hecho 80, lo que significa que en dos años y medio hicimos prácticamente 30 kilómetros por año. Si dividimos 40 años de historia de Támara de vías, es decir, que cada alcalde hizo dos kilómetros y medio, nosotros hacemos 80 kilómetros en cada, en los 30, bueno, en los tres años larguitos. También nos hemos ocupado de la mujer, nos hemos ocupado del campesino, del adulto mayor, tenemos la casa del adulto mayor que no existía. Támara fue reconocido como el territorio amigo de la niñez por decreto municipal y por Naciones Unidas. Ampliamos el CDI. Hemos estado muy pendientes de la juventud, hemos estado pendientes de la inversión social, del emprenderismo, de unidades productivas para la gente, la persona que ha sufrido algún tipo de catástrofe por el invierno, por la lluvia, por el incendio, por deslizamientos, nos ha ayudado a la unidad de riesgos. Ya hemos entregado más de 600 ayudas a personas damnificadas y seguimos trabajando en este tema. Sé que falta mucho por hacer, pero estos siete meses y medio que nos quedan vamos a trabajar, si Dios nos permite, hasta el 31 de diciembre porque no estamos en el último año. Yo corrijo a todo mundo, estamos en el cuarto año, en el año de más resultados. Bueno, y su calificación, ¿qué calificación cree que le daría a la comunidad de Támara del 1 al 10 esa gestión como alcalde de este municipio? Para mucha gente, para algunos, buena, para otros, cero. Todo depende de cómo la haya llegado del gobierno. Pero tenemos un buen reconocimiento a nivel departamental como un buen gobierno. Yo espero que sea así porque uno siempre ve con ojos positivos todo. Yo me levanto todos los días muy temprano, a las 3, 4 de la mañana ya estoy trabajando, me acuesto muy tarde y procuro todos los días, se me ve en los sábados, los domingos, trabajando porque es que, como se dice, si el día tiene 24 horas, hay que trabajar casi 40 para que uno pueda cumplir con su meta. Uno llega con muchos sueños a la alcaldía, pero poco a poco se da cuenta que todo se hace con recursos y cuando los recursos son tan limitados le toca a uno hacer maromas. El plan de desarrollo del Támara tiene 110 metas, imagínense, 110 metas para cumplir con escasos 350 millones de pesos que entran al municipio al año en recursos propios. Un buscudler vale 150 millones, una alcantarilla vale 30 millones de pesos, es decir, cómo hemos hecho tanta gestión, 1.600 actos de gobierno por un equipo de gobierno comprometido, tenemos 105 personas en voluntariado, la gente del campo ayuda mucho, la gente colabora porque cuando se mira que se invierten bien los recursos, la gente también aporta y podemos entre todos sacar nuestro pueblo adelante.